el éxito no se logra sólo con cualidades especiales es sobre todo un trabajo de constancia de método y organización y pisar ya tiene razón de nada nos sirve encontrar nuestro talento nuestra capacidad de hacer cosas algunos que somos naturalmente buenos si no podemos tener una estructura un método que nos permita avanzar en g&g coaching hemos creado el método 4d que consta de cuatro pasos te voy a explicar cada uno de ellos el primer paso consiste en el diagnóstico diagnóstico es el elemento clave que nos permite identificar en qué somos buenos cuáles son nuestros talentos cuáles son esas cosas que nos apasionan cuáles son las cosas que realmente nos gustan en donde nos podemos enfocar se trata de descubrir lo que ya por dentro somos lo que ya sabemos incluso que tenemos el diagnóstico nos permite identificar realmente dónde está el problema el diagnóstico es como trabajar en las raíces es como enfocarse en lo que es verdaderamente importante el segundo paso que tenemos tiene que ver con el diseño diseño de que el diseño es fundamental porque el diseño nos ayuda a crear un plan una estrategia a seguir un modelo un plan de acción con objetivos con pasos con actividades secuenciales que nos permitan tener el resultado de las cosas que queramos plantear ya sea a nivel no sé si quieres crear tu empresa o si quieres tener conseguir un nuevo trabajo o lo que sea que quieras pensar tenemos que tener un plan a veces se dice por ahí que fallar en planear es planear para fallar tienen toda la razón la planeación es importante para el logro de los objetivos que queremos en el tercer lugar tenemos el desarrollo y el desarrollo es ese momento de tomar acción hacer cosas esa llamada que quizá nos da miedo hacer hay que hacerla ese email que de pronto no queremos mandar hay que hacerlo tomar acción tiene que ver con tomar la iniciativa tomar esa decisión de hacer algo diferente al ver y se decía es locura pensar en hacer siempre lo mismo y esperar resultados diferentes así que tenemos que empezar a hacer cosas diferentes que creen ese sentido de que los resultados que vamos a esperar son realmente aquellos resultados que queremos esperar y por último tenemos el dominio el dominio es la evaluación la retroalimentación lo que nos permite entender si los resultados que estamos obteniendo son realmente aquellos que estábamos esperando y es un proceso que no termina porque hacer el dominio volvemos a revisar el diagnóstico haciendo un feedback de retroalimentación constante nunca acaba así que lo llamamos método 4d porque está enfocado en las cuatro letras de cada palabra y básicamente te enseña eso seguir un proceso que te permita crecer ok muchas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo chao chao